Al interior de un cuarto de hotel en la colonia Las Cuartillas, quedaron inertes los cuerpos de dos hombres supuestamente hermanos. Estos llegaron hasta el lugar en compañía de otro par de sujetos para drogarse. Sin embargo, a la pareja de Oxiso se les pasó la mano y murieron por sobredosis. Al decir de los testigos, cuatro personas ingresaron a la habitación para consumir cocaína y beber alcohol. Sin embargo, dos de ellos, quienes supuestamente eran hermanos, comenzaron a sentirse mal y de un momento a otro cayeron inconscientes. Cuando el otro par de sujetos avisó de los hechos, se solicitaron a los cuerpos de emergencia, quienes al llegar se encontraron con los jóvenes ya sin signos vitales. Más tarde, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las investigaciones correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.